La historia actual de Daniel Bisoño, pues se ha complicado más, desafortunadamente. Bueno, primero hay una versión, la de Alejandro Gou, que es un productor de teatro, que asegura que Daniel ya está recuperándose, ya está en el estado de ánimo, ha mostrado una mejoría, ¿no? Que se siente que ya quiere bromear, que ya quiere ser él otra vez, ¿no? Sigue en terapia intensiva, sigue muy delicado. Han sido días como muy, muy difíciles, muy, muy, muy difíciles, porque estamos hablando de que es la tercera vez que Daniel tiene su vida en peligro de esta magnitud. O sea, en el último año y cachito, pues se ha enfrentado a demasiados episodios terribles de salud, ¿no? Y esta parecía o parece como la más compleja porque es donde más ha durado en terapia intensiva, porque una bacteria en los pulmones es algo delicadísimo, porque sumado a que cuando ya regresó la segunda vez, sobre todo, ya nunca regresó con el peso, ¿no? Con el peso que lo habíamos visto, ya era muy delgado y eso como que se veía frágil hasta cierto punto, ¿no? Sí. Este, ahorita el diagnóstico, según lo que dicen es, Daniel Bisoño se está recuperando. Pero en medio de esto, en medio de esto, el sábado por la noche, pues se da a conocer en redes sociales la muerte de su mamá. Su mamá ya había tenido problemas de salud, sobre todo en la pandemia. Ustedes recordarán que la semana pasada justo yo les decía que se nos había olvidado un pequeñísimo detalle en esta historia y que el pequeñísimo detalle para todos aquellos que tan fácil se les hace poner, ya se murió Daniel, o Daniel tiene tal cosa, o Daniel tiene no, tiene esto, pero también tiene aquello. Y hacerlo con la cantidad de morbo que lo están haciendo, se nos había olvidado el pequeño detalle de que Daniel es hijo, Daniel es padre, Daniel es hermano, ¿no? Daniel es una persona que tiene un entorno, tiene una familia, y que estábamos hablando del tema muy a la ligera, ¿no? Que nosotros hemos tratado de cuidar cada detalle en este sentido, ni caer en el amarillismo, tampoco en ocultar información ni en desinformar, ¿no? Y justo el sábado que pasa esto, viene a mi mente decir, claro, es que la presión mediática y todo lo que se estaba diciendo todo el tiempo, sumado al verdadero estado de salud de Daniel, pues parece que mermaron y terminaron con la vida de su mamá, ¿no? Que habla de que la señora, a través de los medios, sí, veía cada que mataban a su hijo, y que ahora esto, y que ahora aquello, y la señora además, pues no tenía las mejores condiciones de salud, no estaba grande, tenía 71 años. No, porque lo tuvo muy joven, en la entrevista con Pedrito Sola, se casó a los 15 años, y Bisueño es el mayor, lo tuvo muy joven. Y es una tristeza, es una tragedia, lo que sucedió este fin de semana es una tragedia, porque Daniel, pues, va a tardar mucho tiempo en enterarse que su mamá no está, porque, pues, su situación de salud ahorita, todo lo que se pretende es tenerlo en calma, ¿no? Entonces, cuando Daniel pueda recibir esta noticia, será devastadora, será muy dolorosa, y muy complicada. De hecho, lamentablemente, también la información que está circulando es que también su padre, en este momento, se encuentra también delicado de salud. Que no está tampoco muy bien, el papá de Daniel Bisogno, todo derivado de los problemas de Daniel, obviamente, porque, pues, los padres nunca dejarán de creer, siempre es como, le llaman la ley de vida, ¿no? De me voy primero que tú. Y entonces, cuando sus hijos se enferman, los padres no dan crédito, y no es fácil asimilar que tu hijo podría morirse, ¿no? Como ha sido el caso de Daniel. Entonces, parece que su papi también no está, en este momento, muy bien de salud, lo cual, otra vez, lo lamentamos muchísimo. El fin de semana, hubo un personaje que yo no sé si quería figurar qué es lo que quiso hacer, si lo desinformaron, pero se fue a buscar, hizo un collage de fotos, de todas las fotos que se ha tomado con Daniel Bisogno a lo largo de su vida. Se fue a buscar todas, porque eran, uff, se veía que eran muchos años, mínimo unos 15 años de fondos. Y entonces, estoy hablando de este hombre que está en la pantalla, que se llama Hasdevael, que sube este collage de fotos y pone descanse en paz, Daniel Bisogno. Como si no, como si no fuera suficiente con la desinformación que hay, él le suma que publica una, 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 pues, un pésame diciendo que Daniel Bisogno murió. Y luego lo bajó inmediatamente. Claro, porque además su mensaje era, era raro el mensaje, porque el mensaje era como dando a entender que una relación muy cercana, pero que habían sido muy felices, pero que no sé qué. Y, y la verdad, pues, este, este, este hombre siempre se ha caracterizado por justamente querer llamar la atención, ¿no? Esta foto, él la publicó después también de que Juan Gabriel dejó este plano. O sea, un mensaje muy parecido, ¿no? ¿Sabes qué? Yo con Has tuve una vez un enfrentamiento en radio, porque estaban los rumores de que se había casado con Juan Gabriel, pero los rumores los había sacado él, y quedaba muy claro que él era el que lo había filtrado. Y quedaba muy claro que la entrevista era para hablar de eso. Exacto. Y entonces, cuando se lo pregunto, él se molesta, y me dice que no quiere hablar del tema, y le dije, pero es que ¿por qué no quieres hablar del tema si tú te estás haciendo famoso por el tema? Si tú eres el que verdaderamente está tomando esta historia, y tuvimos una discusión muy fuerte en radio, porque yo tengo el concepto, yo tengo la idea, y tal vez es errónea, o tal vez es cierta, pero yo tengo la idea de que siempre ha querido sobresalir en base a su vida personal. Entonces, bueno, pues Has de Bael hizo esta cuestión que me parece sumamente extraña. extraña. Como extraño fue el comportamiento de los integrantes de Ventaneando, después de la muerte de la madre de Daniel Bisoño. Primero, la única cuenta que subió inmediatamente la noticia fue Ventaneando, la cuenta oficial de X de Ventaneando fue. Pero, después, como fueron pasando las horas, no veíamos mensajes de pésame, ni de Pedro Sola, ni de Ricky Manjarres, ni de Pati Chapoy. O sea, de repente pasaban las horas, y ellos continuaban, sobre todo Pati y Ricardo, continuaron publicando como si no hubiera pasado nada. Mira, cuando estaba la tragedia de Ventaneando, en ese momento, todo mundo estábamos mudos de la noticia, ¿no? Porque sabemos lo que significa que Daniel está en terapia intensiva, y por un lado muere su mamá. Eso es una cosa espantosa y una tragedia. Y no había nada. Ricky Manjarres, por ejemplo, seguía publicando imágenes de él en su casa. O sea, cosas muy banales, me explico. Y Pati Chapoy publicó su outfit, y puso Feliz Domingo. Así puso. Sí. Y entonces todos así de, ¿qué está pasando? O sea... Es cierto, no es cierto, era la pregunta. Ajá. O sea, ¿por qué el programa que, donde el, primero, el integrante de Ventaneando está debatiéndose, entre la vida y la muerte, sumado a eso, su mamá hasta se murió, y ellos están como si no estuviera pasando nada. Pasaron mucho, pasó casi todo el domingo. Hasta que al final del domingo publican ya un mensaje de... Yo creo que ya con la presión mediática, ya que se estaba viendo que esto no estaba bien, ¿no? Esto no estaba siendo bien visto por la opinión pública. Qué curioso. O sea, tantos años de Marquesa, si no saben mover el abanico. Informando, dices. Ajá. O sea, tantos años ellos han criticado los métodos de dar a conocer estas noticias, y resulta que este fin de semana ellos no supieron qué hacer. Se hablan de muchas cosas. Se habla de que la familia de Daniel no está teniendo la mejor relación con el equipo de Pati. ¿No? Que no hay la suficiente comunicación para dar los detalles. Además, por ejemplo, el viernes tampoco daba crédito cuando sale Pedro Sola a... Se ve que lo forzó Pati, porque yo creo que esta información le correspondía a Pati, no a Pedro. Y se ve que lo obliga a dar la nota porque estaba tan nervioso que le dice Javier Bisoño. Sí, es cierto. Ni siquiera le dijo Daniel, dijo Javier. ¿De dónde sacó el nombre? ¿Cuántos años lleva repitiendo el nombre todos los días? Estaba tan nervioso, estaba tan aterrado Pedro Sola, ¿no? Se veía aterrado de lo que iba a decir, porque siento que lo que iba a decir ni siquiera es la verdad. Creo que eso es lo que les aterra. Porque no la tienen, porque al parecer no hay una buena relación. Mira, yo me estuve el fin de semana reflexionando sobre qué podría estar pasando, ¿no? En base a lo que yo he escuchado, a lo que yo le he entrevistado, y me voy a ir otra vez a la entrevista de Ricardo Cazares, del 2011 que le hice, la que subí en TVT, porque en aquella ocasión él me decía que Pati Chapoy, él no me lo dijo así, pero yo dentro de mí dije, pues qué metiche da. Que Pati Chapoy, bueno, eso es que él un día llega con un reloj nuevo de marca. Era cuando él empezó a tener fuerza en ventaneando, empezó a ganar mucho mejor, y entonces él se compra su reloj de marca, y llega, y Pati lo regaña, y le dice, es que no, y regrésalo, y no tienes que comprar esas cosas, y es un despilfarre de dinero, y bla, bla, bla. Entonces, yo el fin de semana decía, claro, Pati siempre ha sido muy metiche en las vidas de ellos, hasta para un reloj. Eso está en una entrevista grabada, ¿eh? No estoy inventando yo. Entonces yo digo, obviamente, después del divorcio, nos queda muy claro que Daniel marcó una línea con Pati Chapoy, ¿no? Marca esa línea de ya no te metes en mi vida, voy a empezar a ser más pública con quien salga, con quien voy a cenar, te guste o no. Porque acuérdate cuando Pati le dice, aléjate de esas amistades, se nos dice en la pantalla, ¿no? Yo creo que esto es algo que no viene de hoy, ni viene de la enfermedad de Daniel, viene desde el divorcio, que ya no existe esta unión tan fuerte de saber la vida de los demás. Y por eso, ahora Pati tiene tanta distancia del tema Daniel Bisoño, porque se dice que Daniel ordenó no dar la información exacta a quien Daniela. Órale, pues su casa. Eso es lo delicado del tema. Y pero esto no viene de hoy. ¿Hace cuánto se divorció Daniel? Como en el 2017, 18, por ahí, ¿no? Entonces, esta separación ha sido y ha ido escalando, ¿no? Ha ido escalando hasta llegar a lo máximo cuando el integrante de Ventaneando está en terapia intensiva y Ventaneando no tiene la información de primera mano. La entrevista exclusiva de Alejandro Bisoño, el hermano de Daniel, no la tuvo Ventaneando. La tuvo una agencia. ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué, si Alejandro está dispuesto a hablar y a platicar con un medio de comunicación, ¿por qué no platicó con Ventaneando y con Televisión Azteca? ¿Por qué platicó con una agencia? Claro, ¿por qué no platicar con la casa de Bisoño, no? Pues con su lugar de trabajo. Ajá. Hay que reflexionar qué está pasando aquí. El demasiado, dice, todos atacan a Daniel creyendo que si él ha sido sarcástico y de humor negro creen que pueden atacarlo, pero eso no los hace mejores personas. Justo ayer, ya te estaba yo en una cena, y es que lo que pasa es que a veces cuando se va, se dice algo y se va repitiendo, 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 y me decían, porque lo he escuchado mucho en redes sociales, esta parte de, pues es que es el karma, pero es que, y yo decía, a ver, si nos vamos a poner a pensar que todas las enfermedades tienen que ver con un karma, pues entonces estamos bien fregados, porque la mayoría tiene algo en este momento, alguna cosa, ¿no? O que es un castigo, es un castigo divino. Pero, por mi sentido común, yo he visto personajes que han matado y los he visto muy sanos, ¿no? Hay asesinos seriales que mueren de viejos, que mueren de viejos y tienen una salud envidiable. Entonces, Daniel, ¿a quién mató? O sea, como por qué vamos a decir que este... Como dice el demasiado, lo único que ha hecho es humor negro, sarcástico, criticar, meterse en el chisme. Y también seguir órdenes muchas veces, y no es por quitarle y restarle responsabilidad, pero al final de cuentas, estás dentro de un sistema, y dentro de ese sistema, así son las reglas. Tú, lo acabamos de ver el viernes, Pedro solo estaba aterrado, pero el sistema lo obligó, ¿no? Sistema Chapoy lo obliga a, tú vas a decir que tiene, te toca, y vas a decir esto y esto, aunque él lo quiera. Ese es el sistema. Y el sistema de televisión está creado de esta manera, y es la vieja guardia, y es... No. Entonces, paremos de decir que esto es como un castigo divino, que esto... No, señores. Yo creo que estas cosas no se tendrían que ver de esa manera. Y yo creo mucho en que si aventamos y juzgamos así, pues los tres dedos nos están juzgando a nosotros, ¿no? Entonces, mejor así, hay que estar tranquilos y entender que la situación que vive Daniel Bisoño es por otras circunstancias, por decisiones que se toman, ¿no? Por muchas, muchas cosas que no podemos profundizar, porque tampoco es buscar el culpable de, ¿no? Así va la historia, así está Daniel. La versión oficial es que ha despertado. Oigan, vamos con esta nota, por supuesto que es la principal, para hablar de Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy. Y es que Gustavo Adolfo Infante, que sabemos que no le cae bien Pati desde hace años, ¿no? Él empezó con Pati. Él empezó con Pati, pero a través del tiempo, pues, Pati, yo me acuerdo muy bien que hablaba muy feo de Gustavo siempre, ¿no? En sus programas. Y ahora, pues, menos, no hay buena relación. Pero fíjate que en las redes sociales han estado reviviendo como las historias negativas de Daniel Bisoño, ¿no? Han estado reviviendo sus pasajes más complicados. Y de alguna manera hay como un, sí, hay como un odio colectivo de, ah, pues, se lo merece porque el karma, porque lo que... Y entonces, Gustavo habla de eso. Y Gustavo dice que esto es a través de los años en los que le sirvió a Pati Chapoy como el escudo, ¿no? De alguna manera, dice, Daniel Bisoño no es que sea gacho, gandalla, culey, no. Este cuate es un personaje, dice Gustavo Adolfo. La señora que está ahí, que es su jefa, o sea, se refiere a Pati Chapoy, ella en muchas ocasiones no dice las cosas. No sé por qué. Yo trabajé con ella y también así era. Avienta a los empleados, ¿no? Dice, yo fui su empleado también. Es decir, y decía, sí, Gustavo, tú dilo, tú chíngate, yo quedo perfecta. Esa es la realidad. Y Bisoño tiene más de 25 años, no sé cuántos, haciendo el trabajo sucio, siendo el gandalla, el ojais, el mala leche, todo eso porque es el trabajo, porque ella no se va a manchar las manos. Ella es la autora intelectual, pero manda a sus empleados y Bisoño es el empleado. Y esa es la neta, es la realidad. Pero lo que hemos convivido con Bisoño, a título personal, lo conocemos y es un buen tipo. Y el problema es que el Bisoño es el villano favorito, ¿no? Como que se le hizo fama y entonces llega algo feo, algo sucio, y entonces, ¿quién lo dice? Pues Bisoño. Exacto. Exacto. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Cuando, como yo lo decía ayer, cuando entras dentro de un sistema, y el sistema Pati Chapoy, el sistema que Pati creó como líder de equipo, es ese. Es el equipo, o sea, los demás tienen que decir las cosas que yo no me atrevo a decir, ¿no? Marta Figueroa lo ha dicho en entrevistas. Ella de repente decía, ¡Ay, verdad que te topaste a fulano de tal y no sé qué! Y que ella sí se quedaba muda porque a ella no le tocaba decir eso. Y entonces lo aventaba. Y era algo feo, algo sucio. Era algo feo. Hasta que con el paso del tiempo, Marta aprendió, y cuando le llegaba a decirle, decía, ¡No! ¡No! ¡Ay, sí me lo topé! Pero tú también te lo topaste y hablaste con él más que yo. O no me acuerdo y todo. Y allí empezaban los conflictos, ¿no? Ya. Cuando estás, ahora sí que con, con, si estás en el sistema o estás en contra del sistema. Pero es que el asunto con Daniel Bisoño es que está enamoradísimo de la silla. Y él mismo lo dijo, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a irme aún estando enfermo si me ha costado tanto trabajo? Claro. Y pues ahora vemos qué trabajo. ¿Sabes qué pasa? Que a veces es tanta el hambre de pantalla. Porque muchas veces hay esta necesidad de, tengo que seguir ahí porque tengo que seguir aunque me cueste la vida, ¿no? En este caso, él, aunque le costaba porque él decía, es que no quiero que me descansen porque yo me ha costado tanto estar ahí que no quiero que me gane en mi lugar. Porque esté enfermo, me vale. Y le costó. O sea, porque al final de cuentas, yo siento que las enfermedades que venía cargando en el último año eran sí para poner una pausa. Aurora Valle lo dijo muy bien. Le estás dejando tu vida y no vale la pena, le dijo Boris en un programa. Y aparte ganándose el hate de todo mundo. Porque no estaba creando un personaje positivo, un personaje bonito. No, 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 no. Es un personaje que evidentemente sí trae una historia que no tendría que ver. O sea, no, no, yo no, yo no estoy de acuerdo. Y lo decía yo ayer en esta frase de pues es que es el karma. No creo. No creo porque si nos vamos a lo simple y a lo común, hay muchísima gente que ha hecho mucho daño, que actualmente siguen haciendo daño en la industria, ¿no? Que son gandallas, que son rateros, que les roban, ¿verdad? Hay personajes de los que hemos hablado aquí en muchos programas. Y esas personas están sanas. Entonces no relacionemos una cosa con la otra. Yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Gustavo. Me parece a mí que efectivamente parte de este rechazo de muchas personas, este rechazo colectivo hacia bisoño, sí tiene que ver con un sistema que eso no justifica el todo, porque son mayores de edad y son adultos y tomaron la decisión de entrar ahí. Pero también hay una parte de culpa de Pati, ¿no? O sea, y ayer, por ejemplo, a mí me llamó la atención que Pati no estuviera en el programa. O sea, Pati no dio el pésame de lo de la mamá de bisoño, no estuvo en el programa. ¿Cómo en un programa tan importante donde vas a dar el pésame a tu, a tu, a esta familia, no vas? A tu conductor de 26 años contigo. Qué raro. Siento que aparte, así lo he sentido yo, ¿eh? Que en las últimas semanas se están lavando las manos. O sea, yo siento que se están lavando las manos. Es que a Pati, aparte, el fin de semana le llovió, ¿no viste todos los memes que le hicieron? Bueno, el principal es el del video del último programa de Daniel en Ventaneando, donde lo trata como las chanclas, ¿no? Era trending topic, ¿no? Fue trending topic, Pati. El tema, el nombre Pati, el nombre bisoño fueron tendencia todo el fin de semana. Y el de Pati, pues, no por las razones positivas, sino por haberlo tratado mal, decirle fantasma y decirle que lo iba a suspender. Exacto. Sí, sí, sí. Y te voy a decir otra cosa, que no sé si se ha dicho, pero bueno, yo me enteré que la audiencia de Ventaneando, a raíz de que no está Daniel, está a la baja. O sea, ya de por sí, acuérdate que ya estaba a la baja y que de primera mano le ha ganado muchas veces, ¿no? Como programa, que no están en el mismo horario, pero son los programas de espectáculos. Pues es que no es la casa de los famosos, pero ahí está lleno de muebles y no precisamente la sala. Exacto. Y entonces sí le está faltando y sí está cojeando Ventaneando. Ventaneando está cojeando porque les falta chispa, porque les falta el ingrediente ácido que el público está acostumbrado de Daniel Bisoño. Entonces el rating no está bien. Y un poco puede ser hasta castigo, ¿eh? También. También como lo trataron en el último programa y como lo han tratado a lo largo del programa. Y la gente, por ejemplo, dice, si quiero saber qué está pasando con Bisoño, pues vengo a otros espacios, sobre todo los de Internet, que estamos más libres. Claro. Y que tenemos, o sea, que hay estos programas, algunos a lo mejor un poco más sensacionalistas que otros, pero al final la libertad es la misma. La posibilidad de decir lo que queremos está aquí. Esa es la realidad. Y este, por cierto, dicen que ya se reencontró con su hija, que sí entró. Yo pensé que no podían entrar menores a terapia intensiva, pero dicen que ya. Lo dijo Ana María Alvarado que es a través de un cristal. No es que entran a. Pero podemos entrar al área. Directamente entran con cubrebocas, con guantes, con totalmente protegidos. Sí, 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 sí. Y como fue el cumpleaños de la niña, pues yo supongo que dijeron, ah, pues mira. Aparte que la niña había vivido un momento de ansiedad, no había vivido un episodio de ansiedad en la escuela porque le fueron a decir información incorrecta. Pero aparte el momento no se murió la abuelita. Ajá, exacto. Entonces le dan información incorrecta y generan un estado de ansiedad en la niña, en Micaela. Y yo creo que para poderla calmar, para que vea que, porque acuérdate que hay muchas fake news diciendo que ya se murió. Entonces yo creo que es para decirle, mira, no, 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 está aquí en el hospital, pero ahí está, ¿no? Ahora, fíjate, en su momento cuando murió mi mamá, me acuerdo que yo sí me asesoré con una psicóloga de cómo se lo tenía que decir a mi hermana que tenía 11 años. Y lo que recomiendan es que sí lo lleves al hospital. O sea, me dijeron, tráela al hospital y dile que de aquí ya no va a salir, porque si tú la llevas directo al funeral, ahí va a haber un shock. Eso que me recomendó mi amiga psicóloga. O sea, lo recomendable es sí llevarlas al lugar y explicarles, en este caso decirle, mira, ahí está, está mal, sí está mal de salud, ¿no? Para que tampoco le manejes una burbuja. Si le están diciendo, ahí está enfermito, pero aquí está, ¿no? Eso es lo correcto, eso es lo correcto, que hagan los procesos como es y a los niños no los subestimes del todo y no les ocultes información. Y creo que seguro, te aseguro que están asesorados y les han de haber dicho, lo ideal es que lo vea, aunque esté él intubado, que en este caso ya no está, pero esté delicado, que ella lo vea. Para que no crea en las cosas falsas que le digan sus compañeros de escuela. Qué complicado tema, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más? Dice Aida que trabaja en el hospital y por protocolo los niños no pueden pasar a terapia intensiva, de lo contrario, se meten problemas. El director, bueno, pues en este caso hicieron una excepción. Yo creo que han hecho una excepción, no sé si tenga que ver por la personalidad que es también, ¿no? Y por la situación que uno no la tendrá, pero el internet, sí, ese no olvida, fíjate. Lo que se dice aquí queda para siempre y lo que se escribe. Exactamente. Entonces, ahí está el asunto. Vamos con Daniel Bisoño, que todos obviamente estamos a la expectativa siempre de qué noticias se generan con Daniel. Mira, por ejemplo, Maribel Guardia acaba de dar entrevistas diciendo que ella pide todo el tiempo por Daniel, que en la producción de la obra de teatro, porque hay que recordar que Daniel estaba en temporada teatral, estaba haciendo Lagunilla, mi barrio, donde hace el personaje del villano. Y entonces dentro del chat que se tiene en la producción, pues todo el tiempo están pidiendo, llorando por él, pues porque es un muy buen compañero. Ahora sí que Daniel es un buen compañero, Daniel es un buen compañero. Entonces lo quieren mucho. Y aparte es el productor también. Aparte es el jefe. Aparte es uno de los que te aportó billete. Y que les sigue generando, o sea, no... A lo que voy es que Lagunilla, mi barrio, no es la primera producción de Daniel Bisoño. Sino que ha hecho muchas antes y seguirá haciendo después de que salga del hospital. Entonces yo pienso que muchos de los que están ahí también lo ven por ese lado, ¿no? Claro. Mira, por el mensaje de lo que dice Maribel, pues increíble, ¿no? Ahora, ayer festejaron a Micaela. La festejaron en Ventaneando. ¿Cómo ha dividido opiniones eso? ¿Cómo ha dividido opiniones eso? Hay muchas críticas respecto al festejo de Micaela. Mucha gente piensa que lucraron con esta cuestión. Dicen que Micaela aparte no sabe que su abuela murió. Ella no lo sabe. Yo supongo que la tienen alejada de las redes. Supongo que no está yendo a la escuela. Porque pues si no, pues es muy fácil que alguien llegue y le dé la información. Pero aparte, la niña no se veía contenta. No. Obviamente, obviamente, pues si su papá está en el hospital, ¿cómo va a estar contenta? Su miradita, ¿verdad? Con un grupo de adultos, ni siquiera eran niños. Sí, la miradita. La miradita que tenía era como, pues estoy aquí, gracias por el festejo y ya. Hasta le hicieron grabar un video de agradecimiento. Y eso ha dividido muchas opiniones. Hay gente que cree que esto es abuso, que de alguna manera es... Como que la usaron. Sí, usar a la hija de Daniel. Y bueno, pues por otro lado, el conmovedor mensaje que Atala Sarmiento le dedicó a Daniel Bisoño por la muerte de su mamá. Hay que recordar que este fin de semana murió doña Araceli. Y por supuesto, muchos han escrito mensajes muy conmovedores. Entre ellos, Ata Sarmiento. Quien lamentó, dice, lamento muchísimo la pena que embarga la familia Aguilar Bisoño. Y el sensible fallecimiento de Araceli. Descanse en paz. Asimismo, deseo de todo corazón que Dani recupere su salud pronto. Y lo tengamos de vuelta en el ruedo, haciéndonos reír como siempre. Hay que recordar que la química más grande que ha tenido Daniel Bisoño en réplica se llama Atala Sarmiento. Enventaneando. Ellos nos regalaban momentos así, muy divertidos del pimponeo, ¿no? Es bromas de, ay, ahora vamos a cantar esta canción de religiosa y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a burlarnos de quién sabe quién. Es que no ha tenido otra réplica igual ni con Pedrito ni con los que están ahora, ¿no? Ni con Ricardo, ni con Mónica, ni con Linette. No. Y pues Pati no se va a prestar. Siempre lo está regañando. Exacto. Ni en su momento con Marta, porque Marta creo que como que nunca superó la pérdida de Pepillo. O sea, Marta se llevaba bien con Pepillo. Lo veía como el reemplazo. Ajá. Como que la química original es la mejor. Hablando de Pepillo, Pepillo también le pide adiós por Daniel Bisoño. Y pues literalmente dijo que estaba muy grave. Ojalá mejore sobre todo por su niña. Fue lo que dijo este Pepillo Origel. Le pedimos adiós por nuestro amigo Daniel Bisoño. Ojalá se mejore. Pobre, está muy grave. Fue lo que comentó Pepillo Origel, que por supuesto fue retomado por diversos medios de comunicación. También ha salido a la luz la información de que la madre de Daniel Bisoño sí se fue. Un poco o un mucho con la angustia de que su hijo estaba muy grave. La señora sí tenía la información exacta y certera de que Daniel estaba muy delicado de salud. Ayer estaba viendo en el canal de Gustavo Adolfo Infante. Él tiene a un numerólogo y un experto que se llama Alejandro, de hecho, ¿no? Alejandro numerólogo creo que se llama en redes sociales. No recuerdo el apellido, pero se llama así en redes. Entonces, y Alejandro hablaba de, pues que a veces se cree, es que hay tantas teorías, ¿no? Es como la teoría de la reencarnación o la teoría de no sé qué. Hay una teoría ahí de que a veces también hay intercambios en el universo. Y que a veces das tu vida por otra persona. Y que él creía que muy probablemente doña Araceli dio la vida por su hijo. Que hasta en el mismo hospital no fue a dar la vida. Exactamente. Que ella dio su vida por su hijo en un intercambio, ¿no? Dice que, pues a veces las palabras son poderosas, ¿eh? Y que cuando muchas veces los padres dicen, ¿no? Este, te doy mi vida, llévame a mí, pero déjalo a él, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién te dice que no ocurrió? ¿Está en una nota de última hora? No. Ah. Este, ¿quién te dice que no ocurrió esto, no? Fíjate que hasta a veces se ha pensado que hasta las mascotas. Cuando las mascotas son muy unidas a sus amos. Ajá. Este, a veces el amo puede estar muy delicado de salud y se va la mascota. Y el amo, y el amo sobrevive. O sea, hay muchas teorías, insisto. Cada quien puede creer en lo que quiere, ¿no? Y, este, ahora, finalmente Daniel, todo indica que sí está recuperándose. Su hermano lo dijo el otro día. Ahí Daniel para rato porque está mostrando una franca mejoría. O sea, porque es una persona joven. Ajá. Dice Víctor Guerrero, de seguro el señor Ciurana se debe estar revolcando en el panteón al ver que transmitieron una basura barata como cafecito para el 1 de Azteca. Pues, sobre todo porque Alberto Ciurana odiaba las telenovelas, odiaba el género y había pausado en televisión azteca. Odiaba a las telenovelas y a Pati Chapo. Oigan. Eso es de alegrarse, claro que sí. Sí, y son buenas noticias. Sí. Y, por cierto, de buenas noticias, oigan, estoy esperando las reacciones en Facebook, ¿eh? Quiero más reacciones de las que estamos teniendo. Quiero más me gustas en YouTube, ¿no? Lo necesitamos en este momento. Quiero que nos compartan también. Venga. Eso nos ayuda mucho. El programa ha estado muy bueno. Es bueno que nos ayuden en la transmisión. Vamos con la historia, por supuesto, de Daniel Bisoño, que también continúa y que tiene como muchas cosas de qué hablar. Por un lado, Maribel Guardia confesó que uno de los cambios, esto se lo confesó a Gabo, ¿no? A Gabo Cuevas, que uno de los cambios de Daniel en estos últimos meses, después de las crisis de salud, antes de esta última, ¿no? Tuvo dos. Sí. Cambió mucho de actitud para bien. O sea, se volvió un hombre como más de fe, como más creyente, porque él asume que es un milagro el que siga vivo, porque las dos primeras veces fueron cosas dificilísimas, ¿no? Fueron cosas muy, muy fuertes, donde también se debatió entre la vida y la muerte. Y para él, estar hoy vivo, pues, representaba un milagro, ¿no? Se volvió más guadalupano, se volvió guadalupano, como quien dice. Es lo que comentaba Maribel Guardia. Imagínate cómo va a salir ahora, cuando salga de esta tercera crisis, con cuánta más fe va a salir, ¿no? Este, se dice que ya le dijeron lo de la mamá. Lo dejó entrever a las Ramones. Como que dijo que debió haber sido de una manera, no de golpe, sino como que lo fueron preparando, es lo que da a entender. Sí. Pero bueno, no está confirmado, es como una suposición. Bueno, que fuerte que te lo digan en terapia intensiva, cuando todavía no estás luchando, ¿no? Porque aparte, pues, podían esperarse un poquito, según yo. Pero bueno, es que si no sabemos si la señora lo visitaba a diario, y entonces empezó a preguntar, ¿dónde está o qué pasó? Claro, empezó a preguntar por ella y dijo, ¿qué pasó con mi mamá? Claro. No sabemos, en realidad no sabemos absolutamente nada. No, porque son súper discretos y súper escondidos todos los detalles de esta historia, ¿no? Totalmente. Y bueno, creo que lo que pasó en el cuarto de Daniel, pues debería quedar ahí, nada más decir está bien, está recuperándose, y los detalles son para su familia. Claro, y Pedro Sola ya dijo que revivió, así lo calificó, ¿no? Pedro Sola dice, fue el término que utilizó de que ya revivió Daniel y que así se está recuperando. O sea, las noticias de Daniel cada día son mejores, no va para atrás, va para adelante. Eso es muy interesante. Y bueno, hay un escándalo por dos estandoperos, que además son dos estandoperos que ya han estado cancelados en otras ocasiones. A lo que le llamamos cancelado es que las redes sociales en un gran porcentaje se les va encima, ¿no? En este caso es el Cojo Feliz y el Tío Robert, que son dos estandoperos con un humor muy negro, muy ácido, que ya en otros momentos, ¿tú te acuerdas que se les había relacionado al tío Robert, ¿no? Se le había relacionado con un tema de abuso y por eso fueron cancelados. Y siento que por eso tienen tanto coraje con la prensa, porque ellos... Sí hablan horrible de los medios. De los que nos dedicamos a hablar de espectáculos, sobre todo. Pero pues ellos de qué están hablando. Es que es doble moral, es la doble moral. Tienen videos donde hablan de otros famosos. Muchos de estos estandoperos y que tienen espacios y que tienen programas son muy doble moral, porque critican y dicen que la prensa de espectáculos es la peor de este país, pero ellos hablan de eso. O sea, yo pienso que cuando tú estás en contra de un tema como es la farándula, pues si estás en contra, lo vetas. Hacer cocina o hacer maquillaje o hacer lo que te dé la gana, no hablar de farándula. Lo vetas por completo. No lo vuelves a tocar. No vuelves a tocar ese tema. Pero ellos lo hacen, monetizan, porque dicen, es que ser... Esta es la peor profesión que hay en la vida. Y ellos de que están monetizando con Daniel Bisoño. Es lo mismo. Totalmente. Porque le estás dando tu espacio y le estás dando una parte de tu programa a hablar de alguien de farándula. Claro, de una manera muy despectiva. Y decían ellos, es que ¿cuántas veces Bisoño no se burló de muertos o de enfermedades? Pues, no, que yo recuerde, se ha burlado de otras cosas, pero de muertos. Bisoño ha tenido, obviamente, episodios muy cuestionables, ¿no? Este, cosas que dices, híjole, aquí como que Daniel no los volvió. Y luego dicen, es que Ana Bárbara debe estar brincando en un pie. Y no. No, pues ella ya dijo que no. No, porque pasó hace 20 años. No, pero aparte ella ya dijo que no. Pero es que aparte estás de acuerdo que sería, o sea, estancarse. Pues es que la cabecita de ellos es motivo para burlarse de la desgracia de un enemigo. De que están luchando por su vida. Sí, y son mentes, perdón, pero muy limitadas, ¿no? Y que en realidad, si no están tan empapados del tema de Daniel, o sea, cuánta atrevidad, cuánto atrevimiento. Porque dijeron cosas muy feas de Daniel y se burlaron muy feo. Y claro que ya están siendo cancelados también. Y dicen que ese video se les va a bajar de la plataforma por andar diciendo cosas que no deberían de decir, ¿no? Pues es que cómo te burlas de alguien que está luchando por su vida y pues, perdón, pero pues eso es muy maquiavélico. Y de la muerte de la mamá. Y de la muerte de la madre. Ajá. Y luego le ponen nombres al padecimiento y hasta mezclan otras enfermedades también cuestionadas y muy estigmatizadas sobre todo. Eso, eso, o sea, fomentan el estigma. Claro. Fomentan el que una enfermedad, y lo hemos dicho aquí, las enfermedades, o sea, nadie se quiere enfermar, ¿no? Las enfermedades llegan y entonces no es un punto de debilidad. No tendremos que ver, o sea, el hecho de que Daniel tenga tal. Es culpable de tener una enfermedad. Y ellos lo hacen como que, ay, se divirtió mucho, entonces esto. Y no es punto de debilidad de decir, ahí lo voy a atacar. Es un punto débil. Eso no es un punto débil, señores. Eso es ser no empático. Es ser un ulero. No tener madre. No. Exacto. Son unos uleros estos señores. Estos dos estandoperos. No tienen respeto. Y, por ejemplo, el cojo feliz se puede burlar de su discapacidad. Y, pues, tú búrlate de lo que tú quieras, ¿no? Uno se puede burlar. Nadie te da permiso de burlarte. Búrlate de ti mismo, está bien. Pero eso no significa que eso sea una credencial para burlarte de los demás. Aguas, ¿no? Es una línea muy delgada. No se nota humor negro, se nota hate. Exacto. Esa es la diferencia. Se nota el resentimiento. Se nota resentimiento. Se nota odio hacia los demás, hacia los medios, hacia los que. Y ellos están resentidos. Eso es fácil. Y están monetizando con ese odio y con ese hate. Pero es fácil describir porque el resentimiento, o sea, a raíz de esto, este caso de abuso y de todo lo que se habló, tuvieron que parar mucho tiempo su programa. Ellos iban como muy a la par en crecimiento como con la cotorriza. Y entonces, al momento de que tienen que parar, la cotorriza se dispara y siguen siendo los número uno y son los reyes de la audiencia en podcast. Y eso les debe de arder y les debe de doler. Y por eso ahí están ardidos con la prensa. Pero no, o sea, creo que ellos tampoco supieron manejar la situación en su momento. Hablamos del tema y ellos no supieron cómo solucionar que se les vino una bola de nieve encima. Pero fue por muchas otras cosas y no fue por culpa de Daniel Bisoño. O sea, no merece Daniel Bisoño ese tipo de comentarios. comentarios y aguas porque las enfermedades nos pueden llegar a todos, ¿no? Y todos podemos pasar por momentos difíciles y hay que tener cuidado cómo se abordan estos temas. Patricia Bisoño dice Bisoño, critica o comenta con gracia, no con odio. Yo veo ventaneando desde hace 25 años porque me gusta su estilo. Coincido contigo, Patricia. Coincido contigo. Y sí, hay momentos donde sí ha pasado ahí de la rayilla. O sea, pero es normal y aquí lo hemos dicho muchas veces. A mí me encanta decirlo porque es verdad. Entre más hablas, más posibilidad de equivocarse. El señor lleva 28 años en un espacio todos los días. ¿Cuántas veces crees que se equivoque? Un friego de veces. Muchas, ¿no? Porque es la... Porque, ¿a poco no? Tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Pues yo como tres veces por programa. No, 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 no Gracias.